Este es el Sistema Solar y Puerto Candelaria Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia Yo no la abandono, mi Colombia es una Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia Yo no la abandono, mi Colombia es una Con eso esta cumbia de manera grotesca Esta es la manera para hacerla más fresca, directa Dime qué pasó, qué pasó Una visa va a salir de mi país y dice que no Amellando varios veces de derecha extienda Haciendo lo imposible por una visa de fiesta extienda Solo trato de mostrar mi cultura Hasta cuando durará esta locura Y por ser un colombiano Me revisarán hasta la medula, la cedula no es suficiente